Todo listo para la cuarta edición de Léala, la Feria de Libro en Español en Los Ángeles, que como cada edición contará con la participación de la Fundación Universidad de Guadalajara, que tiene preparado un pabellón educativo, conformado por 10 distintas universidades que ofrecerán diversos talleres y paneles a fin de fortalecer los lazos de colaboración entre los sectores educativos, de gobierno, empresarial y sociedad civil de habla hispana que vive en Estados Unidos, como lo detalla el vicepresidente de la Fundación Universidad de Guadalajara, Guillermo Gómez Mata. ¿Qué es lo que sucede en este pabellón? Pues es básicamente el espacio en el que personas interesadas en diversos programas educativos y académicos que ofrecen todas estas instituciones que acabo de mencionar, pueden conocer esta oferta, pero no es la oferta nada más que pudieran ellos encontrar acá en territorio nacional, sino principalmente la oferta a la que ellos pueden tener acceso desde su lugar de residencia, en Los Ángeles, en California, y en algunos casos personas que no necesariamente nos visitan de ese estado, sino de algunos otros estados de la Unión Americana, pues también hay opciones a distancia que aquí pueden conocer. Dentro de las actividades que Fundación Universidad de Guadalajara ofrecerá en Léala, destacan el panel de periodismo y violencia, en el que participarán periodistas como San Juana Martínez y Diego Osorno. Léala, Feria del Libro en Español de Los Ángeles, se realizará del 15 al 17 de mayo en el Convention Center de la Ciudad de Los Ángeles, en California. Con imágenes de Jorge Álvarez, Señal Informativa, Celia Niño.